Bienvenidos a la nueva forma de estrenar un auto. Automatch es el nuevo crédito de Scotiabank que te permite hacer match con el auto que quieras. Ya sea el de un familiar, vecino, amigo o quien tú elijas. Con Automatch, puedes comprar un seminuevo a la persona que quieras, con la seguridad de obtener un auto en perfectas condiciones. Automatch y Trust te dan la tranquilidad que necesitas para estrenar con los mejores beneficios de Crédit Auto como Atractivas tasas de interés anuales fijas Plazos desde 12 hasta 60 meses Enganche desde el 10% y mucho más. Ahora sí, vas a estrenar el auto que tú quieres. Automatch es el mejor plan para tu auto seminuevo.